Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo tutorial de Plástica Academia donde vamos a presentar este nuevo controlador DDJ-FLX6 de Bioner DJ. Presentado el pasado martes, este es un nuevo controlador de cuatro canales que son Hardware Unlocked Device para Rekordbox 6 y funciona también de manera nativa con Serato DJ Pro. Es un controlador enfocado a poder realizar transiciones entre diferentes géneros musicales de manera muy sencilla, poder complementarlo además con complejas técnicas de Scratch y también liberar toda tu creatividad gracias a sus cuatro canales y su jogwheel de gran tamaño, lo que lo convierte en una evolución natural de la DDJ-400 siendo un gran candidato para poder encontrarlo en muchos home studios de muchos DJs. FLX hace referencia a Flexible ya que incorpora diferentes novedades como por ejemplo los Merge Effects que son efectos especialmente pensados para hacer estos cambios de BPM o estos cambios de géneros. Muchas veces vemos sesiones en festivales, etcétera, donde DJs hacen transiciones imaginables con efectos que nos parece casi imposible de imitar con nuestras manos. Mucho de esto suele estar ya preparado directamente en los tracks con diferentes efectos de subida o de bajada, pero gracias a estos Merge Effects con un solo control y con un solo botón giratorio podremos efectuar diferentes transiciones, por ejemplo de rock a trans, de trap a house, de música latina a tecno, sí, todo muy muy rápido, muy muy ágil, tiene unas sesiones de formato abierto muy muy variadas. Además podremos realizar nuestras sesiones de una manera totalmente enérgica e intuitiva, también enriqueciéndola con técnicas de scratch, por ejemplo. Como si fuéramos turntablistas profesionales, la nueva función Jock Cutter nos va a permitir que dependiendo de dónde pongamos la mano en nuestro jock y hacia dónde giremos, efectuemos diferentes patrones de scratch sonando muy muy orgánico y muy muy profesional. Todo esto no nos olvidemos hablando de un controlador de cuatro canales con el jock grande, todo esto a un precio ahora mismo de 599 euros. Muy muy interesante. Vamos a echar un vistazo general a ver este nuevo controlador. A simple vista notamos diferencias muy importantes en esta FLX6 a diferencia de la DDJ400. Contamos con jocks de gran tamaño, tanto para efectuar técnicas de scratch como correcciones suaves a hora de hacer beat matching y vemos también cómo contamos con cuatro canales, contando con un control total sobre nuestra música en Rekordbox. También contamos con el nuevo control de Merge Effects que veremos a continuación, que básicamente consiste en cuatro presets diferentes que podemos cargar entre ocho existentes o los nuestros propios. Tendríamos que pulsar para comenzar a trabajar, girar y volver a pulsar para poder realizar la transición. Por ejemplo, veríamos como con este loop que tenemos efectuado, al pulsar comienza el efecto, añades Snare, se va repitiendo, añade el eco y podríamos disparar el siguiente track directamente. Luego profundizaremos más en ellos. Tenemos los habituales controles de loop para iniciar, finalizar y salir y también podríamos alargar y acortar desde aquí. Aquí tendríamos también la novedosa función Jock Catter que nos permite cargar dentro del track que tengamos, buscar un punto determinado. Por ejemplo, voy a cargar el siguiente efecto desde aquí. Y con Jock Catter vemos cómo efectuaríamos diferentes patrones de Scratch dependiendo de dónde tengamos la mano. Aquí haría uno, aquí haría otro, aquí otro, aquí otro. De esta manera muy fácilmente efectuaríamos este tipo de patrones. Siempre lo más interesante es que vuelve a reproducirse desde el último Hot Cue efectuado. Es decir, si yo cargo un sampler y lo disparo desde este Hot Cue, que vemos que está un poquito más avanzado, con el Jock Catter todo lo que realice va siempre a ese Hot Cue. También desde aquí con el Shift activaríamos y desactivaríamos el modo vinilo y conmutaríamos entre los diferentes decks. En este caso concreto podríamos cargar entre el deck 1 y 3 y cambiar entre el 2 y el 4. También si pulsamos con Shift afectaríamos en el modo Dual Deck, de manera que efectuaríamos Scratch o Hot Cues sobre los dos tracks a la vez. Aquí tenemos los habituales Shift, Cue y Play y tenemos los Path Modes, donde podemos trabajar con los Hot Cues, los Path Effects que nos permiten directamente sobre nuestro track poder aplicar por ejemplo filtros, space, eco, roll... Todo de una manera muy muy fácil y muy muy intuitiva. Beat Jam para movernos adelante y atrás, sampler para cargar nuestras muestras. Después tendríamos por ejemplo con el Shift Hot Cue, el modo Keyboard que nos permite cargar un Hot Cue como éste. Por ejemplo... Vamos a cargar por ejemplo este quizás mejor... Y vemos como todo esto lo dispararíamos en diferentes tonalidades. Esto nos permite crear cosas creativas, por ejemplo, si utilizamos el sample de un piano, por ejemplo, o algo de este tipo, es muy muy cómodo. Por ejemplo, con este de aquí, vamos a cargar por ejemplo... Podríamos manipular las voces con diferentes tonalidades. Con Shift Path Effect tenemos Key Shift para alterar la tonalidad hacia arriba y hacia abajo. Con Shift Bit Jump tenemos Bit Loop para hacer diferentes bucles. Y con Shift Sampler tenemos la novedad de Sampler Scratch, que nos permite no sólo disparar samples, sino que estos samples podemos cargarlos directamente en nuestro deck. De manera que podemos hacer Scratch con ellos. Uno, otro... Otro... De manera muy muy fácil para efectuar este tipo de técnicas, que recordamos, al tener cuatro canales, podemos trabajar con música en el 1 y en el 2 y disparar nuestros samples Scratch en el 3 o en el 4. También, para finalizar, tendríamos un pitch más grande y más preciso que en la de DJ 400 y los controles de Sync Master y con el Shift Master haríamos Tempo Range para dar una mayor amplitud a nuestro pitch. A continuación, vamos a focalizarnos en el mezclador, visualizando también cómo podemos navegar con la pantalla. Aquí tenemos nuestro mezclador de cuatro canales, pudiendo tener así control total sobre nuestros decks. Para navegar sobre dicha biblioteca, podríamos movernos desde el encoder principal, seleccionar la lista en la que quiero trabajar. A través de View, puedo ver simplemente todas mis canciones o ver directamente los decks. También, si pulso Shift View, voy a las pistas relacionadas del tema que estemos trabajando. Y también, si voy aquí, puedo ir atrás para moverme en la vista de árbol. Además, si mantengo pulsado View, puedo marcar los tracks, Tag Track, para que me aparezcan en una lista secundaria que accedo con Shift y Back. De esta manera, vemos en el software cómo nos aparece la lista de fichas con todos los temas que tengamos directamente apartados desde aquí. En este caso, ninguno. También, a la hora de cargar los tracks, con doble clic haríamos Instant Doubles y vemos cómo contamos con control de ganancia y una ecualización de tres bandas que podemos configurar desde el software como queremos que trabaje. También, una de las novedades interesantes es que en el Deck 4 podemos escoger si queremos que funcione como Deck 4 como tal o como sampler para que las muestras que disparemos salgan directamente desde aquí. Tendríamos el control de los Sound Color Effects que podríamos cambiar también desde el software, por defecto viene un filtro, controles de preescucha y tendríamos también los faders y crossfaders. En la sección derecha tendríamos el control de Master, pudiendo también preescucharlo desde aquí, el control de Booth, controlando así de manera independiente la salida a la pista principal y la referencia de cabina y los controles de los efectos, el cual es de alto interés, ya que es la primera controladora de esta nueva generación en la que podemos controlar los seis efectos de Rekordbox en este caso. Nos fijamos en pantalla cómo nos movemos entre el Echo, Reverb, Band Pass Filter Echo, Delay, Echo y Espiral y en cada uno de ellos podemos cambiar el canal al que queremos que afecte, el tempo al que queremos que trabaje y podemos encenderlo y aplicarlo. También desde aquí directamente con Shift y el botón de On Off podríamos aplicar los Release Effects que básicamente son efectos que nos permiten finalizar de esta manera las mezclas de una manera muy cómoda. Viene todo heredado de la Remix 1000, todo ello disponible, todo ello presente en esta DDJ FLX6, sin duda un gran candidato para desarrollar tu creatividad. A continuación vamos a profundizar en los Merge Effects y vamos a ver qué nos aportan para poder trabajar en nuestras sesiones. Bioner DJ ha logrado simplificar lo que parecen transiciones muy complejas dentro de estos Merge Effects, ya que ellos en sí mismos son una combinación de efectos y samples. ¿Cómo funciona? Cada Merge Effect está constituido por un preset que combina cuatro cosas. Un Build Effects que sería un efecto de subida, un Build Sample que sería una muestra, un sample, un sonido que nos ayudaría a crear esa tensión, un Release Effect que hace que esa tensión la podamos liberar mediante un efecto y un Drop Sample para que ese momento de caída venga acompañado de algún sonido. De esta manera con un control muy sencillo, pulsar, girar, pulsar, conseguimos transiciones realmente espectaculares, dignas en otro momento de tener una técnica impresionante. A continuación vamos a ver cómo podemos configurarlos a través del software para ver cómo se aplicarían en sesión probando a efectuar un par de cambios. Vamos a verlo directamente desde el software. Una vez conecto mi DDJ FLX6 y abro el panel de efectos, veo aquí debajo cómo me aparece MFX1 y MFX2. Este es el panel de Merge Effects. Cuando en la controladora muevo entre los cuatro presets diferentes, lo que estoy haciendo realmente es moverme entre estos cuatro que tengo aquí. Voy a esta rueda de preferencias y vemos los cuatro Merge Effects. En Rekordbox podemos escoger entre ocho presets diferentes y lo bueno es que cada uno de ellos los podemos customizar. De esta manera tendríamos el Snare Riser, Roll Riser, Jet Riser, Space Riser, Filter Drop, Space Drop, Zip Drop y Echo Drop. En este caso el Snare Riser estándar cuenta con un efecto de subida que sería el Filter Echo, el Repeat Snare 9, un Impact Snare y ningún Drop Sample. En este caso en el Merge Effect 1 lo hemos configurado para que el efecto de subida sea en este caso un Space Up, el Sample en este caso sea el mismo, el Release Effect en vez de un Snare sea un Noise Down y que el Sample sea un Needle Scratch Noise. Aquí lo mismo, en este caso hemos configurado el Roll Riser, bueno vamos a cargar, perdón, el Filter Drop, para que sea algo con más eco y que sea con un platillo, con un Symbol y con una Reverb en vez de un Snare y un Noise. Vamos a comparar estos dos por ejemplo para ver cómo los hemos trabajado. Podríamos desde aquí efectuar diferentes presets según lo que queramos mezclar, no es lo mismo pasar por ejemplo de música acústica a acústica, que pasar de música electrónica a electrónica, que de electrónica acústica, ni cuando queremos subir hacia arriba o bajar. De esta manera podemos tener presets diferentes según la transición que queramos hacer. En este caso vamos a ver cómo afectaría a nuestro tema, vamos a cargar este disco, vamos a hacer un loop al principio, sencillito, y vamos a cargar otro tema en la derecha, que en este caso estaría a 145 gpm. Vamos a visualizar entonces cómo con este Merge Effect 1 saldría lo que veíamos antes, que era un Snare, que a la hora de girar se va recortando a la vez que entra a este Space, pulso, el Noise baja, y tendríamos el efecto, y play. Vamos a hacerlo ahora de una mejor manera trabajando también con el Merge Effect 2, en este caso vamos a cargar un tema como este, vamos a dispararlo desde aquí por ejemplo, y vamos a visualizar cómo con el Merge Effect 2 podríamos crear algo también interesante. En este caso, a la que el tema llegue al break, que podemos ver en pantalla, vamos a pulsar el botón superior. De esta manera comenzará un platillo, un cymbal, que iremos recortando poco a poco a medida que avance el break. Continuamos recortando, y terminará con un ruido y una sirena. Vemos de qué manera tan sencilla, lo que antes era súper complicado, hemos cambiado de 125 bpm a 145 gracias a estos Merge Effects de una manera muy muy fácil. Otra de las funciones de esta DDJFL-X6 que requiere especial atención es este Jog Cutter. Vamos a cargar un sample, la continuación en el deck izquierdo, y vamos a visualizar cómo podríamos movernos entre diferentes patrones. Tenemos 10 en total, todo ello gracias a unas muestras que vemos en el propio Jog. Vamos a verlo. Con el tema cargado, para trabajar el Jog Cutter, vemos cómo al activar se nos ilumina la posición del Jog. Lo más interesante es que cuando pulsamos, vemos cómo podemos desplazarla entre los 6 puntos del Jog. Vemos que tiene diferentes divisiones que visualmente nos ayudan a ver los patrones. Entre esta y esta suena de una forma, entre esta y esta, de otra, entre esta y esta, de otra, y entre esta y esta, de otra. Vemos que fácil es cargar los diferentes samples y efectuar técnicas a priori bastante complejas. A nivel de conexiones, nos encontramos con el cable USB, que no solo sirve para controlar el software, sino que alimenta la máquina, ya que no tiene fuente de alimentación externa. La conexión de micrófono y el control de atenuación y salida tanto master como buzz en RCA, pudiendo conectar así dos fuentes diferentes de altavoces. En el panel frontal tenemos la conexión de auriculares, tanto en jack como en mini jack, con su volumen y el control para cambiar entre el QE y el master. También tenemos aquí el volumen del micrófono. Hasta aquí este tutorial de presentación del controlador FLX6. Sin duda, un controlador muy atractivo, un controlador muy sugerente, ya que por ese controlado precio, el yo grande, los cuatro canales, es el siguiente paso natural después de una DDJ200 o 400, ya que te permite, para trabajar en tu casa, liberar toda esa creatividad, pudiendo realizar, como decíamos, diferentes efectos, transiciones, trabajar con los 4Ds, técnicas de scratch, en fin. Para casa, contamos con una máquina que nos permite romper todas las barreras que nos podemos encontrar en sesión. Para cualquier duda, no dudéis en escribirnos, contactar con nosotros, pasaros por la tienda, visitar nuestra tienda online. De esta manera podréis resolver todas esas dudas, probar y ver este nuevo controlador in situ, que seguro que nos defraudará. Muchas gracias.